En el nombre del Señor Jesucristo Es Jesús Toda mi esperanza Gracias Señor En el confiado Mi corazón está siempre Como cerró con el hierro que asegura Segura está mi alma Desde mi juventud Oh, qué precioso es Vivir en Cristo Con en los calles su eterno amor Cuando en su brazo Mi amor tan tierno Y hace olvidar la tribulación Oh, qué precioso es Vivir en Cristo Mi alma cansada A él se vivió Oh, no me dejes Ay, Dios mío Dame tu mano Para vencer Al hijo pródigo Vestido para muchos Y como el ave Que peregrinará Mas yo he confiado Que tu amor es verdadero Y mi refugio fuerte Por siempre lo se hará Oh, qué precioso es Vivir en Cristo Con en los calles su eterno amor Cuando en los calles su eterno Cuando en sus brazos Mi amor tan tierno Se hace olvidar la tribulación Oh, qué precioso es Vivir en Cristo Mi alma cansada A él se limpió Oh, no me dejes Oh, no me dejes Ay, Dios mío Dame tu mano Agradecer Ahora te pido Señor Mi boca fuerte Que no deseches Mi alma en la veje Cuando estas fuerzas Que tengo Si a la madre No me dejes Amar No me dejes Caer Oh, qué precioso es Vivir en Cristo Con en los calles su eterno amor Cuando en su brazo Mi amor tan tierno Me hace olvidar la tribulación Oh, qué precioso es Vivir en Cristo Mi alma cansada A él se limpió Oh, no me dejes Ay, Dios mío Dame tu mano Para vencer Gracias, Señor Nunca nos sueltes